El presidente municipal de Guadalupe, Julio César Chávez, informó que comenzará la construcción de una nueva plaza comercial en el municipio. Se ubicará en la esquina de las avenidas Pedro Coronel y Solidaridad. Sí, es una plaza comercial que como ustedes, si se dan la vuelta ya se está construyendo. Se empezó con el muro de contención, que por sí solo muestra la magnitud de lo que va a ser la obra. Una inversión que oscila entre los mil millones de pesos, que va a generar empleos directos en 375 y indirectos de 275. Solo de lo que va a ser la operación de la plaza comercial, que va a ser la primera en la ciudad de Guadalupe. Ya en lo que tendrá que ver con los comercios que ahí se renten, será un incremento en cuanto a la derrama económica y en cuanto al número de empleos. Esta tendrá la ubicación entre la Pedro Coronel y la Solidaridad, ahí en esa esquina. Y si ustedes recordarán, ese terreno era propiedad del Istezac. Son más de prácticamente casi 5 mil metros. Y fue un terreno que los empresarios del norte en su momento adquirieron en estas subastas que se hicieron. Y que ahora están ya poniendo en marcha el proyecto de la primera plaza comercial. Es estilo americano. ¿Cuál es la diferencia? La que nosotros conocemos en Zacatecas es una plaza cerrada de dos pisos al interior. Las plazas estilo americana son al exterior, es un estacionamiento grande y alrededor se ubican las tiendas. Habrá dos tiendas anclas, que eso nos han pedido que ellos lo van a anunciar como parte de su proyecto de mercadotecnia. Y habrá cuatro tiendas subanclas y los locales comerciales pues estándar. Creo que será ya darle una visión distinta a la ciudad de Guadalupe. Y con esto vamos a empezar a implementar otro tipo de proyectos. El alcalde de Guadalupe se destacó que en la nueva plaza comercial se invertirán más de mil millones de pesos y generará 385 empleos directos. No hay otra dinámica más que entender que hoy los municipios somos una empresa. Así legalmente está constituida por ley. Si ustedes checan las leyes y el funcionamiento del reglamento interno y externo, los municipios somos una empresa pública. Esa es la diferencia, no una empresa privada. Y como empresa pública debemos empezar a entender a no gastar. Cualquier empresa pública, privada que gaste, hace mal. Hay que invertir. Nosotros solamente invertimos en los costos de vuelos y con eso estamos trayendo que no rebasa los 10 mil pesos. Y el beneficio es una rama económica directa de alrededor de mil millones de pesos en esta última que estoy mencionando y en la anterior fue de 580 millones de pesos. Eso es invertir, no gastar. Y hoy todos los municipios tenemos que tener esa visión. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.